El siguiente es como un capítulo muy importante de mi vida, cuando me di cuenta que estaba enamorado. Lo sabía y ya que había tocado fondo, me di cuenta que esa mujer de la que estaba enamorado no era la adecuada. Al interpretarla di todo, porque es como una parte muy importante de mí. Es como empezar a madurar sentimentalmente, culpable o no. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte. Convénseme, miénteme con un beso que parezca de amor. Necesito quererte, culpable o no. No tengo ya derecho a reprocharte nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. Que pena nuestra historia pudo ser fantástica. Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Convénseme, miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte. Convénseme, miénteme con un beso que parezca de amor. Por favor, necesito quererte, culpable o no. Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte. Conféseme en que me dan un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Culpable o no